Bueno, seguimos en el gran show con Ale y queremos saber qué te ha parecido la atención de Atobar y sobre todo el Pisco Monteluna. Buenísimo, buenísimo, el Pisco me encantó y la atención súper buena acá nos tienen a nosotros súper felices, tocando un poquito. ¿Qué has pedido en esta oportunidad? Hace rato me tomé un Pisco con Maracuyá y ahora un Chilcano. ¿El del Pisco Monteluna qué te parece? Buenísimo, me encantó, me encantó. Salud. ¡Suscríbete al canal! No veo no ching, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!